La Cumbia del Monte en una versión totalmente de Miguel Martínez para la banda sabrosa, este tema que se llama Vamos a bailar con las chuladas del Meguelo, que bonito tema voy a dejar especialmente para el Victorino y los sabrosos nele Venga La Cumbia del Monte para el pocho de los malditos babies Venga el bajo Ah, que bonito El más sabroso Miguel Martínez Es Ahora Salta mi cumbia ¿Quién? 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 Venga la Cumbia del Monte Venga el centro Sonidero Latino TV El canal oficial de los sonidos en México y la Unión Americana ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Va el sector! ¡Va el sector! ¡Va la familia! ¡Roberto! ¡Mario Pagli! ¡El más sabroso! Música ¡Para Fanny Magali! Y la familia Ruperto ¡El más sabroso! ¡El sector! ¡El más sabroso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va el Andy! ¡El cun-cun-cun! ¡El más sabroso! ¡Sabroso! ¡Venga la utilidad bailando! ¡La cumbia es muy caliente! ¡Venga el pajarito de Santa Bárpara! Vale, Comeditos Junior Insamor Kimberly Todo el mundo va gritando Todo el mundo va gritando Qué bueno que estés bandando Vamos, vamos a bailar Que las tantas bandas con la derecha Y el negrito que en la orilla están bailando Legores, negros Maquino y Agiles, el Stroyer Para la peca de sonido de octoboyza Gritos de metal, el Chubot 2 de marzo, para Caipan De la Rusia El más sabroso Esa noche vale Esteban y los infieles 13 Para mi hermosa Cintia Chaparritas del Chabón El más sabroso Fórica y Azul El más sabroso Balbillín y los lujineros El más sabroso Venga para Andi y el Roca El más sabroso 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 Valeroy Carruyeros De la Rusia El más sabroso Vamos, vamos a bailar El más sabroso El más sabroso El más sabroso Para el chico de Zamor Vicky Chúntanos y las chicas sin control A San González La Luisa La Limorria La Juvenga va gritando Vale el Adolfo Que bailo que estoy matando Venga para el Adolfo Todo el mundo va gritando Todo el mundo va gritando Que bailo que estoy matando Para el sonido de los reyes Y su poción Chamaco Zamalucan El famoso gato De Zamor La Bella La Bella Joseph Vale el chico negrito Sabroso Su cabeza de brócoli Vale el Charal Vale el pollo y la china El famoso mamán Vale el Dino y el Pedas Va la mano de bosca De San Sebastián Y su ratón Y su amor Mari Concedido Riquis Vale el famoso dax El chamacos Caribe Vale el Nieves Vale el gato y el negrito El famoso Tony Su pequeño cachubos El más sabroso Vale el Churito Zamor Mari Ocho hermanos Capilla Mérgides Santarita Chulo Talanto Reina de Xonaca Sabroso Leres Vale el Churito Hermanos Capilla El más sabroso Dicen del río Silaco Llegaron mis sagrados La hermosa reina del saludo Princesa J.G. Todos los reyes del saludo Para pequeños arcoiris Para mis bandas Que siguen de moda Toluca Trascalita la bella El más sabroso Venga con el robo En el sabor Máquiz Maldito Félix Vale el tanque Y su pellejo Del miguel El más sabroso El más sabroso Para el padrino Es amor Marlene Lozano Con amor El más sabroso El más sabroso Venga con la señora Belén Y la señora Adriana El más sabroso Vale el chino Suena, suena Vale el chino y el hogger Todos los arrequines El más cumbia Dice para Fantasmitas 30 de Xionaca Producción es La Gárgola Chafarroso 34 poniente Maldito Sogalaté Y Charly La banda de la diez El zapasco Dice para Fantasmitas 30 de Xionaca Amor, amor El más sabroso El más sabroso El sechino Y los arrequines Bien, bien, bien Vale el padrino Y los infierros De la resurrección El más sabroso Siempre el sabor El de corazón Primo Bicic Luki Neles Pingo Padre Pillín Cambió Para la bella Stephanie Y tienes tres El más sabroso Desde Toluca La hermosa Vicky Tejada Vicky Tejeda El famoso Chalamoso Es Amor Tracy Para Chamangos Rebeldes Castilacra Para Lupita Sabra y Conguera Para los chulos del alto Para Machitos Plus Vices JG Siempre con la tigre El más sabroso La cosa va llorando La cuna es el ajo De una gritando Que bueno que esté patando Todo el mundo va a gritar Todo el mundo va a gritar Para los chalamos Los infierros De la bella resurrección El famoso rubio El más sabroso Para el grillo de la caseta Y jazz de la lopa Como dice Venga para la hermosa Armandés Lozano Esa es la cumpia Esa noche El más sabroso El más sabroso Número